Rilek McCusker termina segunda con 55-125, mientras Flavia Zaraiva de Brasil en último momento se incluyó en el podio y con 54,350 logra la medalla de broma. Estas son las medallistas pero todavía queda actividad acá y tenemos a una de las representantes de México, Ana Paula Gutiérrez. La Mexicana Y ya podemos ir resumiendo a Canadiens por México. El título es para la canadiense Elzabeth Black retiene La medalla de oro que alcanzó hace cuatro años, 55,250. Segunda Rilek McCusker de Estados Unidos con 55-125 y tercera la brasileña Flavia Zaraiva con 54-350. Cara Iker de Estados Unidos en cuarto lugar, Martina Dominici de Argentina, concluyó quinta, sexta, Taís Dozano de Brasil.